Max TV Amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde ustedes, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, a través de la pantalla de Max TV, vamos a tener oportunidad de que hablemos de la muerte. Pueden ustedes decir, ¿cómo es que vamos a hablar de la muerte? Y ella está tan sonreída. No, no estoy sonreída por la muerte, estoy simplemente diciéndoles gracias a ustedes por acompañarnos en este momento, donde probablemente a más de uno vamos a tener que secarle un poquito una lagrimita que se nos salga, porque lo que queremos conocer ahora es, ¿qué pasa en esos momentos de tanta tristeza y de tanta desolación cuando hemos visto a un familiar tener una larga enfermedad y que sabemos que en algún momento va a partir? No importa la edad de este familiar, puede ser niñito, puede ser un adolescente, puede ser ya el abuelito, pero independientemente de todo, este es el tema en el que esta tarde hablemos de nos convoca, la muerte. ¿Quién va a hablar sobre esto? Ella es una experta. Ella es una ecuatoriana que después de certificarse en los Estados Unidos y en México en calidad de tanatóloga, está en estos momentos ayudando, en esos momentos difíciles de la despedida, cuando ocurre la transición entre esta vida y este otro camino que, por lo menos para nosotros, es desconocido. Vamos a decirle bienvenida a Sofía Plomsky. Buenas tardes, Sofía. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Estoy muy contenta de que nos acompañes en estos momentos y que nos digas, ¿qué es esto de la muerte? ¿Por qué tenemos tanto temor a la muerte? ¿Tenemos temor? Todos tenemos temor. Y es natural que todos tengamos temor a la muerte porque es algo desconocido, es algo que nos han enseñado a no hablar de eso. Cuando alguien toma el tema de la muerte, enseguida te dicen, no, 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 no digas de eso, no hablemos, cambiemos de tema. Es como que lo estuviéramos invocando. La sociedad actual está hecha como para hablar de cualquier cosa, menos para la muerte. Y yo siempre pongo la analogía que es muy usada, que la transición de la muerte es igual que el nacimiento, es una transición igual o más importante en nuestra existencia. La diferencia es que cuando un bebé va a nacer, nos preparamos con muchísimo tiempo, nos preparamos con meses de anticipación y para la muerte nadie se prepara. Cuando es igual de importante y podemos prepararnos en muchísimas formas maravillosas. ¿Cómo familiar de alguien que está a punto de partir o que está en un proceso de una enfermedad terminal, viviendo ese camino o como paciente? ¿Qué quiero yo para el fin de mi vida? Y todo eso se centra en la vida, no en la muerte, sino en vivir de la mejor manera hasta el final. Me estoy preguntando en estos momentos, ¿cómo es que una señora que se preparó y trabajó por muchos años en las más importantes cadenas hoteleras de orden internacional, deja su trayectoria como, porque existe profesión en la hotelería, Sofía, ¿Cómo es que deja esto para dedicarse a conocer qué está pasando en estos momentos difíciles? Me imagino que das ayuda a las personas que lo requieren. Así es. ¿Cómo llegué a esto cambiando muchísimo de profesión? Es porque hace mucho... Era algo así como del día a la noche. A la noche. Yo soy muy curiosa y yo creo que uno en su vida está aquí para todos los días aprender algo y también para enseñar. Entonces a mí me gusta estudiar mucho, siempre estoy buscando qué estudiar. Y aparte de eso, en una de mis certificaciones de coaching corporativo que tuve, nos indicaron, nos enseñaron cómo buscar el propósito de vida. Y para mí fue una búsqueda de años en las que yo decía, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy aquí? No debe ser solamente venir acá y trabajar y pasar por ciertas cosas. ¿Por qué trasciendo? ¿Cuál es mi propósito? Y hace algunos años atrás pasé la enfermedad de mi papá. Mi papi tuvo un cáncer, una enfermedad bastante complicada. ¿Pudiste ayudarlo en ese momento? Él fue mi mayor maestra en el momento de su muerte. ¿Pero ya habías estudiado tanatología? Sí, ya estaba en el proceso de formarme. ¿Cómo fue ese momento difícil, Sofía? Fue increíble que diga esto, pero dentro de lo doloroso del proceso, porque no va a dejar de doler, no importa cómo nos preparemos, pero puede ser de una forma lo más amorosa y lo más espiritual que uno pueda pasar. Mi papi estuvo activamente muriendo durante dos días, un poco más, rodeado de su familia, lleno de amor, de una forma tan espiritual y tan desde el corazón, que fue una de las experiencias más increíbles que yo he vivido. ¿Él sabía que ya iba a partir? Sí. ¿Y cómo lo tomó él o cuál era su actitud frente a esta realidad? En el caso de él, él fue, yo diría que un poco fluyendo con cómo iban pasando las cosas. Y él empezó a hablar mucho sobre sanar cosas de su vida, desde su niñez, desde su adolescencia, que todos tenemos. ¿Qué significa sanar cosas? Sanar cosas pendientes, sanar resentimientos, sanar pendientes con personas que estén o que ya no estén. Durante nuestra vida vamos guardando cosas y vamos guardando pendientes, buenos y malos, pero la mayoría son resentimientos, cosas no dichas, cosas sin resolver. ¿Y eso? ¿Por qué tenemos que esperar al último minuto, a la exhalación final, y no sanar eso en otro momento de la vida, en otro tiempo del camino? Esa es justamente la respuesta, no tenemos que esperar. Lo podemos hacer ahora. Como yo le digo a todo el mundo, cuando hablamos de planificación de fin de vida, la gente me pregunta, ¿pero por qué tendría que planificar? Es como que, nuevamente, como que estuviera preparándome para algo de lo que no quiero pensar. Y lo importante es decir, ¿por qué esperar a tener algo que nos enfrente a la muerte más rápido si lo puedo hacer ahora? Ahora yo me puedo preparar y hablar y pedir perdón a quien sienta que tengo que pedir perdón, perdonar a quien sienta que tenga que perdonar, hablar de cosas difíciles, tomar temas complicados, como decir, familia mía, cuando llegue mi momento, ¿cómo quiero que sea para mí? Quiero esto, esto, esto. Si no lo hablamos, no estamos preparados. Y, por ende, nuestra gente, nuestros familiares, puede que no sepan qué es lo que queremos. Entonces, es muy importante hablar de... Son conversaciones difíciles, pero eso es parte de mi rol. El poder decir, una familia, sentarme con ellos y decirles, ok, queremos topar este tema que es difícil, es complicado, es doloroso, no nos gusta, es incómodo hacerlo de la forma más amorosa y más fácil con guías. Estamos nosotros abordando un tema por de más serio, la muerte. Hablemos de... Nos trae en estos momentos una serie interminable de preguntas que, en esta ocasión, Sofía Plomsky nos las va a seguir respondiendo y vamos a dilucidar algunos de los cuestionamientos que tenemos, Sofía. Quiero invitarlos a ustedes para que continúen en la sintonía de Max TV porque ahora vamos a saber de qué forma podemos ayudar a las personas cuando deban de hacer su transición y yo me imagino que otro es el momento para hablar de la compañía en el duelo. ¿Sí? Sí. Bueno, las cartas están echadas y gracias a Dios tenemos la presencia de la señora Sofía Plomsky. Ella es una ecuatoriana que se certificó en los Estados Unidos y en México donde la capacitación de la tanatología está muy en boga y vamos a tener la oportunidad de conocer más. Por eso, su compañía es importante. Volvemos enseguida. El tema de la muerte es el tema que nos convoca esta tarde en el programa Hablemos de. Y como todos tenemos un poquito de desazón, nos produce desasosiego, nos produce malestar hablar de la muerte, queremos evitarlo. Bueno, hoy la vida nos ha puesto frente a Sofía Plomsky con quien tenemos la oportunidad de conocer más de esto. Tú hace un momento nos hablabas del momento final en el que te tocó atender a tu papá y tú dijiste que fue tu gran experiencia como tanatóloga. Así es. Yo digo que mi papá, que fue un hombre maravilloso hasta en la muerte, fue un gran maestro para mí porque me enseñó muchísimo de ese proceso y de esa transición y de cómo manejarlo. Con muchísimas cosas que pasaron en el camino, pero eso también me inspiró para buscar este llamado y este propósito de vida. Este es mi propósito de vida. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué trabajas en algo tan triste? Tan triste. Y por supuesto que es triste y es doloroso porque uno le pone muchísimo amor a la gente a quien uno acompaña. Pero a la vez para mí es un gran honor que una familia, que un paciente me deje entrar a un espacio tan íntimo y tan sagrado, porque es un espacio sagrado de cada familia, de ese círculo, de esa persona. Y el poder ser testigo y caminar con ellos durante este camino, para mí es algo sagrado y es un honor. Sofía, cuando tú eres llamada para asistir en una despedida, ¿qué es lo primero que tomas en consideración? Lo primero que tomo en consideración es en qué parte del proceso está el paciente. A veces puede ser el paciente quien te llama, a veces puede ser la familia quien te llama. Entonces cada caso es sumamente único. Lo que yo hago es conversar con la familia y el paciente para ver qué es lo que ellos esperan de mí y cómo puedo ayudarles. Porque el acompañamiento que yo como tamatóloga y como dula de fin de vida hago es en todos los ámbitos excepto en el médico. Es decir, es un equipo de herramientas que tienes para manejar los ámbitos emocionales, familiares, espirituales, incluso en la planificación del fin de tu vida. ¿Cómo quieres que sea? Trabajar voluntades anticipadas, que incluso ya son ilegales acá en el país. ¿Cómo es eso? Trabajar voluntades anticipadas. Es casi como un testamento donde tú escribes y legalizas qué quieres que, cómo quieres que sean tus últimos días. Quiero estar en mi casa, no quiero ir a un hospital. O sí quiero ir a un hospital. Si me pasa algo, quiero que me resuciten. O no, quiero que me resuciten. Si termino en terapia intensiva, quiero que me entuben, quiero que me den medidas extremas de resucitación. O no quiero que me toquen, quiero morir en mi casa, quiero cuidados paliativos, quiero, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero prepararme? Porque nuestra familia tiene que saber. Si no hablamos del tema, es muy probable que nadie sepa qué es lo que queremos. Claro. Bueno, pero eso es cuando se trata de una persona adulta. Hoy que tenemos esta oportunidad a través de la pantalla de Max TV de querer conocer, descubrir estas especiales circunstancias en estos momentos finales de vida. Vamos a tomarlo en cuenta realmente. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un niñito, de un neonato, de un recién nacido, que no tiene cómo expresarse, pero está despidiéndose de la vida, ha nacido y en pocos momentos, en pocas horas, está despidiéndose? ¿Qué pasa con eso? Esos son casos sumamente difíciles, críticos por varias razones. Una, como tú dices, el bebé no puede expresar. Entonces, en ese caso, la voluntad de los padres es la que prevalece. Pero, desgraciadamente, y eso es parte de por qué mi intención de trabajar en esto con mucha fuerza es para hacer lo posible, por cambiar la forma en que nuestra cultura y nuestra sociedad maneja una pérdida tan grande y ese tipo de muerte. Cuando una madre, un padre, pierde un bebé, incluso en el vientre o recién nacido, son duelos casi no reconocidos. Porque te dicen, ah, si es que es un bebé que no nació, bueno, no lo consideran como una pérdida al 100%. Es muy difícil de manejar. Y luego, legalmente, lo más sano como ser humano es poder despedirte de ese bebé y tenerlo contigo, aunque ya no esté vivo, pero tener ese contacto físico y poder tener un tiempo de poder despedirte de ese bebé. Imagínate que hay culturas en varios países en los que es permitido ilegalmente se puede, cuando una mamá pierde un bebé recién nacido o en el embarazo es interrumpido por X razón, el bebé está sin vida, la mamá se lo puede llevar a la casa por uno, dos, tres días hasta poder enterrarlo. Pueden hacer ceremonias en su casa. Y ese contacto, ese cierre, es muchísimo más sanador para la madre, para el padre, que como lo manejamos ahora. O sea, te quitan ese bebé, no lo ves nunca y de repente estás en un funeral, en un entierro, en lo que tú decidas hacer, en los rituales de la muerte y no tuviste tiempo a manejar tu dolor. Sofía, ¿hay vida después de la vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí, de muchísimas formas. Yo creo que sí. ¿Qué te hace decir que sí? Yo creo, me considero una persona muy espiritual. Parte de lo que hago como Dula es considerarme un lienzo en blanco. Que mis creencias y mis principios no se crucen con las de la familia y la persona a quien estoy acompañando. Porque pueden no ser las mismas. Pero yo voy a caminar con la forma de espiritualidad y las creencias que tenga la persona a quien estoy acompañando. Tu actividad profesional ahora, en calidad de tanatóloga, ¿es independiente de cualquier creencia religiosa o espiritual? Así es, es independiente y es respetuosa de toda forma de espiritualidad. La otra pregunta, porque ya nos están diciendo que el tiempo ha concluido y nos debemos de despedir, pero quisiera que quede claro que una cosa es la asistencia en el momento o los días de transición de esta vida a la otra. Y otra cosa es la ayuda en el duelo, me imagino. Así es, el manejo de duelo viene posterior y a veces incluso antes. Hay duelo anticipado. Y uno no entiende cómo es eso. ¿Te puede dar duelo anticipado cuando tienes a alguien que amas y que sabes que va a morir o que está en peligro de muerte? Y tú sientes ese duelo anticipadamente. Y es igual de doloroso que el duelo posterior o cuando pierdes eso. ¿Y cuando estamos viviendo esa situación, qué se hace? Se maneja el duelo. No hay un atajo para manejar el duelo. Lo más importante es saber que no existe lo que nos enseñan de que te sobrepones a una pérdida. Tú aprendes a vivir tu vida de una forma nueva manejando esa pérdida. Cuando perdemos a alguien que amamos, jamás se va a ir. Jamás lo vamos a dejar de amar. Jamás lo vamos a dejar de recordar. Por lo tanto, este duelo nunca se va a ir. Vamos a aprender a vivir con eso. Y cada vez va a bajar en intensidad. Pero no es como nos hacen creer de que tienes que reponerte, de que tienes que ser fuerte y te tienes que dejar de llorar y recuperarte. Eso es una forma en que hemos aprendido a manejar las cosas, pero no es lo más sano. Tenemos que decirles gracias por su compañía. Pero antes de despedirnos de Sofía, yo quiero preguntarte, ¿te ha pasado que alguien te diga que fue a un sepelio y que en vez de decir lo siento, te acompaño en tu dolor o cualquier cosa de estas frases que salen del corazón, diga feliz cumpleaños? Sí, claro. Eso es parte de la incomodidad del silencio. Como nos enseñan que lo correcto es decir algo, entonces como me siento tan incómodo y no sé qué decir, digo lo que sale y muchas veces es algo sin pensar, me ha pasado. Alguien muy cercano le dijo a alguien que pasaba por una pérdida de felicitaciones. Y desgraciadamente, o imagínate, feliz cumpleaños, porque es la incomodidad. No hay que decir nada, hay que estar en silencio, hay que estar presente, solo estar presente y acompañar a esa persona, no importa que no se diga nada. ¿Las oraciones ayudan? Sí, por supuesto. Quisiéramos seguir conversando. Bueno, qué bueno que vamos a tener la oportunidad de seguir haciéndolo con Sofía y probablemente ustedes puedan tener la oportunidad de comunicarse. Solamente escriba a www.max.tv.com y escríbale a Sofía Plomsky si usted quiere tener más información sobre este tema. Ahora solamente me resta decirle gracias Sofía por tu tiempo, gracias por compartir esta nueva profesión que es tan novedosa en un medio como el nuestro, pero que en el mundo entero hoy está teniendo gran aceptación. Desde los estudios de TV Max en Guayaquil, vamos a decirles gracias y a invitarlos para que la próxima semana sigamos conversando de otro tema que va a ser beneficioso para ustedes, para nosotros y para este mundo mejor. Gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.